Ya dejé siete meses, caminar, subir, dar para todos lados a pie, porque ni bajan camiones, suben camiones a llevar combustible para allá, para San Antonio, y a ninguno los echan, o sea, no nos dan la cola prácticamente, o así nos cobran, pero ninguno nos colabora con el transporte. Muchas veces aquí en la comunidad habían alcabalas y no dejaban ni transitar a las mismas personas que iban, por ejemplo, a apartaderos, como están las carnicerías, y los tenían como una hora y media o dos horas ahí paradas, porque no, pero el que bajaba con pesos en la mano, ahí sí los dejan pasar. Lo único que trabajan son los camiones, y hay muchos carros de funcionarios que suben full de mercancía, y para ellos sí hay trabajo y para los demás no, y entonces nosotros pedimos que nos den una explicación o nos den una solución para eso. Ya hace siete meses, de ahí para...